y ahora qué tal chicos sean bienvenidos para un nuevo vídeo para el canal del team bc bueno bien venimos con una review bien sabrosa bien menos que bien buena del señor perrín jugador del lleno a portero de jerle 90 del evento bueno acción de gracias no me acuerdo como es que llama el evento bueno haber feds y vamos a hacer la review ya por ahí bueno ya se la hice no sólo me falta pegar los videitos y la verdad me pareció muy muy bueno este señor este portero vamos a verla esa vez de cambiar más lo sacó ya y lo tiene de ser el 90 bueno esa es la media no en el que sale el evento y lo subió le subió el refuerzo al 7 vamos a la cerca de eso primero que todo agradecerle a gustin que es el editor de nuestras miniaturas que aquí bajito está el link de del twitter de él aquí en la descripción no obviamente y está nuestro link de twitter que ya llegamos a mil seguidores twitter muchas gracias también por eso y también es el canal de nuestro turismo que prontamente vamos a volver con los directos allá bien fuertemente y bueno no siendo más démole vamos a iniciar con esta review para ser menos de este señor me pareció la verdad muy veloz a la hora de salir vamos a ver cuántos que tiene el ritmo por acá cuántos que tiene el ritmo bueno no aceleración pero aceleración 63 y velocidad de 62 la verdad me pareció muy muy bueno a la hora de salir a chicar muy rápido la verdad en estirada está bien por ahí en reflejos también en paradas muy bueno la verdad este señor tiene muy buenas técnicas también por ahí en posicionamiento está excelente y en físico también por ahí en eso de la estirada los goles con el efecto vamos a ver también los tiros de calidad a ver qué tanto para este perín a ver si si están buenos parando tiros de calidad y vamos a darle también tiritos de afuera del área trito dentro del área pero ya lo vamos a ver vigente y puestas son las estricas de peri 100 de estirada 103 de parada 92 de posicionamiento 107 reflejo 86 de tiro por ahí tiene 86 de salto la verdad impresionante muy muy bueno ese salto la verdad y la reacción en 96 y por ahí dice que agilidad 85 gente larga muy bueno muy bueno este reflejo le sube mucho lo que la agilidad estirada reaccionado muy bueno ese refuerzo también este refuerzo de reflejos no sabía que era tan bueno y esa es la secada de perín y mide 188 vamos a verlo ahora en el juego vamos a ver jugarnos primero unos partidos de cara a cara y luego de ataque enfrentado fuimos bueno chicos aquí empezamos con esta review del señor perín y el primer tiro ojo con esta tajadota y ojo a la recuperación se recupera muy rápido y era a la larga no separó rapidísimo o aquí a esa el tiro con efecto le mandamos un tiro con efecto y excelente la respuesta y las tiradas no aquí vamos a probarlo de este lado con el tiro con el con efecto pero aquí es muy complicado que un arquero la taje no con esa colocación no creo que cualquier arquero lo vaya a trabajar y aquí no sé qué pasó perín se quedó que tico no sé qué habrá pasado ahí con perín pero por ahora nos ha mostrado dos buenas atajadas y aquí se comió completo este gol aunque es difícil que alguna que no lo atajara y pero por el momento me parece que es un buen arquero por un momento aquí vamos a hacerle un tiro normal básico y la taja bien la taja bien aunque no le tiramos bien esquina por la taja bien y miren esa salida a eso lo que me refiero que es rapidísimo este pelín muy rápido ojo aquí vuelve y sale rápidamente pero ahí si le venimos bien en la anterior salió muy rápido pero no nos cogió como es sin ensillarnos no y ahí sí lo lo hallamos pero en este sí ya lo colocamos bien donde era ojo aquí le vamos a probar desde afuera con un tiro básico y la taja muy bien muy bien esa mano ahí y vamos a ver un tiro un tiro de esquina y vamos a mandarle un tiro de esquina aquí vamos a ver que lo que dice no me recuerdo bien que lo que dice y mandamos ahí y la cabeza murillo pero es difícil es difícil con la que nos dame la taja y entonces nada que hacer vamos aquí creo que también le tiramos un tiro básico a no hay muy bien la salida muy bien bueno muy bien la salida y vamos con los partidos de ataque enfrentado porque anteriormente salió de cara a cara y hay un un tiro que pudo haberla atajado pudo lo atajado no porque iba muy centrado aquí un tiro básico y muy bien en la taja eso sí para que el uno contra uno en la taja excelente me parece a mí y vamos aquí a mandarle un tiro con efecto a ver qué es lo que hace y se lo come completo también aunque nos pega postre por ahí un tiro básico muy rápido muy rápido la salida de de pedir más o menos y aquí vamos a través de afuera le tiramos y tranquilo muy fácil la taja otro tiro esquina vamos a ver ahí le vamos a hacer un tiro con efecto desde desde afuera del área y miren la taja tan bárbara muy bien la verdad a mí me gustó la verdad depende me pareció bueno no es ni malo ni bueno no es ni malo ni súper bueno pero sí sí vale la pena tenerlo vale la pena sacarlo y vale la pena utilizarlo entonces esperamos que este pequeño videíto les guste y lo dejo con el resto del partido todo bien con el resto de las juguetas y y y y y y y y